para este sarca te cansaste te cansaste y la de la de la de la en la en la original de la piñata loca se va a meter silvia de l de l falta la otra con la gladi si javier aquí si es rico ay mamá nunca está una piñata tiene que ser primera mayel y la yuania ay gana me llevo ahí sí y así decíamos también pues a la tía llanes esto ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquellas bichas necesitan ayuda! ¡Métase! 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 ¡Diviertanse, hija! ¡Métete! ¡Métete, Carmen! ¡Métete, Carmen! ¡Métete! ¡Camila! ¡Métete, Camila! ¡Otro, otro! ¡Desde las 15 no me sopapearon así viejos! si nunca te veo tu papá pues entonces acuérdate de eso y a la pobrecita la wendy ni se mete viejo la wendy no he metido de ahí pegamos aquí tiene la punta del otro peligroso de ahí pegado a ver tú a tu de tu de tu de tu de mi para empezar no está muy valiente dale hija metete no tengas miedo y así metan la maldita está la piñata y y no en la rodilla no la nada me tiene en la nalga me tiene así la otra a la wendy paterna a la wendy a la wendy paterna a la wendy a la camila a la camila a la camila al otro lado ya están variadas agarra el palo que pica rico a la yale a la americana la angie fue la angie fue la angie fue la angie fue a mí para disculpas a mí también aquí me lastimé pero aquí no vivo este dicho no no te he visto seguro seguro de vuelta vaya a todo más pegarle 1 con todo 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 Toto, pegale Toto, dale Toto, piensa que es un tío malo, y dátelo, acordate de Chivasuto cuando te pega, que dura esa piñata, eso Toto, denle patada también, denle patada, dale Toto, dale Toto, dale Toto, denle una patada, que pedo, dale, pegale, vaya, vaya, vaya. Y yo, jefe. Dale, va a pegar. Dale, pues, pegarle. Vamos, Kiko. Dale, Kiko. Dale, Kiko. Dale, duro. ¡Duro! Se la voy a comprar. ¡Guindátele, yo, Che! ¡Guindátele! Pégale como que sea Pégale como que sea Pégale como que sea Pégale como que sea su papá Eso, con dos peines Pégale como que sea Pégale como que sea su papá Dale duro con ese Por eso Pégale duro pues Pégale duro pues Pégale Piensa que su tío es chimirín Esto Uy Un dulce Pégale duro Tiene que ir a mi tío Moncho Hay quien un dulce Aquí no quiere Pégale duro Pégale duro Pégale duro y el hecho vaya a chimirrin dale quebrarlo por chimirrin el niño el niño ahora si ahora si el niño el niño bajárselo vos le vean que le va en la frente al diablo dale la punta de la pata la mamá de la salca le quiere pegar dale para acá el tiro de la serpiente ya chimirrin ahora la soltera la soltera la soltera la soltera el niño acuérdense de todos los bichos lo que le han hecho ay me dio amor va a decir me voy a imaginar que es tío Moncho va ese si es cariño no lo odiaba tío lo amaba tío lo amaba con amor le está dando eso le está dando mi tío tú lo amaba ni un dulce la buena esa piñota pagó un cumpleaños hey sarca como cambian las mujeres de actitud cuando están solteras bastante se le nota la felicidad ajá cabal lipe 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 lipe